¡Suscríbete al canal! La Madre es una de las personas más importantes de nuestras vidas. Mediante mucho esfuerzo y sacrificio, ella lo ha dado todo por nosotros. Para ese ser tan especial, dedicamos el presente repertorio musical, que comienza con una canción que nace de lo profundo del corazón del ecuatoriano Julio Jaramillo, en la que este cantautor expresa el amor que existe por la Madre, un amor indescriptible, el único que sobrevive al tiempo y a la distancia. En la voz de Lady Laura Arias Incapié, escuchemos Madrecita Ideal. Disfruten del concierto virtual especial de hoy. Escucha mi canción de amor, y sabes tú que es para ti, la hice con la devoción, que es para mí, por la oración. Madrecita, tu nombre es Dios, abnegación, luz y calor, felicidad, adoración, la reina del hogar. Siempre tejiste con sonrisa los amargos ratos y horas de dolor, y ocultaste con valor, a bellas lágrimas de amor. Desde la sangre para que en mis venas yo tuviera siempre tu calor, tu nombre evoco, Madrecita Ideal, tu nombre evoco, Madrecita Ideal. Tu vida es mi inspiración, así viví con ilusión, viejita de mi ensoñación, eres mi fe, eres mi sol. Quiero tenerte junto a mí, para vivir felices los dos, para cantar y en ti confiar. Disfruten del dolor, siempre tejiste con sonrisa los amargos ratos y horas de dolor, y ocultaste con valor, a bellas lágrimas de amor. Diste la sangre para que en mis venas yo tuviera siempre tu calor, tu nombre evoco, Madrecita Ideal. Tu nombre evoco, Madrecita Ideal. Continuamos con uno de los más grandes clásicos del Día Tradicional de las Madres, y que nos describe el significado del amor incondicional de la mamá. Originalmente, la pieza fue escrita por el dúo argentino, integrado por Cristóforo Juárez y Carlos Carabajal, bajo el título de A la sombra de mi mamá, en ritmo de chacarera. Pero fue Leopoldo Dante Tevez, o Leo Dan, para el mundo de la música, quien la popularizó con el título A la sombra de mi madre. Con Aguasanta Carrello vamos a escuchar esta canción. Todos tienen uno amado, ninguno como la mía. La pide como lucecita, haciéndome compañía. La vieran dentro de mi rancho, sencillita como es ella, y sus ojitos se apagan como el pulgar de una estrella. Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera, que viva dentro de mi rancho, como es tan finita siquiera. Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera, que viva dentro de mi rancho, como es tan finita siquiera. Pero su sombra me alcanza, como bendición divina. Es el ángel de la guarda, que mi vida peregrina. Sombra del árbol plantado, en el patio solo abierto, retoño fiel que traduce la voluntad de mis ruegos. Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera, que viva dentro de mi rancho, como es tan finita siquiera. Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera, que viva dentro de mi rancho, como es tan finita siquiera. Norberto Alfredo Gurbisch, conocido artísticamente como El Paz Martínez, fue quien escribió la canción que escucharemos enseguida. La inspiración vino de sus recuerdos de infancia, cuando su mamá, con solo poner sus manos en la frente del pequeño, se daba cuenta inmediatamente si tenía fiebre o estaba enfermo, y que luego de esa imposición de manos, automáticamente se sentía bien y protegido. La letra de esta canción fue solicitada por el grupo argentino Los Nocheros. Bajo el título de Mamá, mamá, escucharemos la versión que nos ofrecen Sara María Guerrero Vélez y Estefany Jaramillo. Aún siento tu mano aquí sobre mi frente, es el mejor remedio para mi dolor. Cuando te necesito siempre estás presente, mi mundo se transforma al oír tu voz. Así fueron las cosas desde que era un niño, a cada interrogante de tu palabra el fin. Me daba una respuesta sabia, tu luz me iluminaba el alma, y no existían dudas para mí. Mamá, mamá, es tanto lo que tú me das, es una deuda eterna, amorosa y tierna, imposible de pagar. Mamá, mamá, es tanto lo que tú me das, que no me alcanzaría con tener diez vidas para amarte más y más. A veces me parece que te sobran brazos para abrigar a todos en tu corazón. Te multiplicas tanto sin medir el paso, que en vez de una sola tú eres un millón. Yo tengo muchas madres para mi fortuna, la que me pone a salvo la que he dado al Señor. Mamá, la que trabaja y deja huella, la dama para siempre bella, la que nos ilumina con amor. Mamá, mamá, es tanto lo que tú me das, es una deuda eterna, amorosa y tierna, imposible de pagar. Mamá, mamá, es tanto lo que tú me das, que no me alcanzaría con tener diez vidas para amarte más y más. Mamá, mamá, es tanto lo que tú me das, es una deuda eterna, amorosa y tierna, imposible de pagar. Mamá, mamá, es tanto lo que tú me das, que no me alcanzaría, dulce madre mía, para amarte más y más. Mamá, mamá, es tanto lo que tú me das, es una deuda eterna, amorosa y tierna, imposible de pagar. Mamá, mamá, es tanto lo que tú me das, que no me alcanzaría, dulce madre mía, para amarte más y más. Estamos presentando el concierto virtual especial del Día de la Madre, a través de las redes sociales de la Secretaría de Cultura, y en simultánea por la emisora cultural de Pereira 97.7 FM. El gobierno de la ciudad le recuerda que ahora le toca a usted, cuídese, guarde distancia. Todos hemos tenido alguna vez o tenemos a alguien que nos persigue a todos lados, alguien que hace de un momento normal algo mágico, alguien que saca lo mejor de ti mismo, alguien que es tu mejor amigo y que está junto a ti, no importa lo que pase, es tu madre. De Yolanda del Río, la solista vocal Mayra Alejandra Medina Guzmán canta Regalo de un hijo. Hoy por ser día de tu santo, yo te canto, madre mía. Hoy por ser día de tu santo, yo te canto, madre mía. Te regalo esta canción y un ramillete de flores, madrecita de mi vida, consuelo de mis dolores, madrecita de mi vida, consuelo de mis dolores. Madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón y te pido, madrecita, que me des tu bendición. Madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón y te pido, madrecita, que me des tu bendición. reina del mundo, si te vas, yo te recuerdo, si estás conmigo, soy feliz, al final, aunque no estés conmigo, estás aquí. Mis palabras son mi interés, mi canto es una oración, con un beso yo te entrego, alma, vida y corazón. Con un beso yo te entrego, alma, vida y corazón. Soy la hija más humilde, que no ha tenido riqueza, pero si tengo a mi madre y con ella no hay pobreza. Pero si tengo a mi madre y con ella no hay pobreza. Madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón y te pido, madrecita, que me des tu bendición. Madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón y te pido, madre mía, que me des tu bendición. A continuación escucharemos el inolvidable texto hecho música por el cantante y autor ecuatoriano Julio Jaramillo, conocido como El Ruiseñor de América. Por medio de este poema se sintetizan algunos de los más nobles sentimientos de un hijo a su madre. Un amor tan simple y cotidiano y a la vez tan sublime que cala en lo más profundo del corazón. Paula Andrea González Aguirre canta Versos a mi madre. Mi madre es un poema de blanca cabellera que tiene a flor de labios un gesto de perdón cuando tras larga ausencia regreso y ya me espera me abraza como un niño me besa con pasión mi madre es pequeñita igual que una violenta lo dulce está en su alma y el llanto en el adiós es dueña de mis sueños aunque no soy poeta los versos a mi madre me los inspira Dios que linda que es mi madre que suerte es tenerla y que dichoso al verla feliz en el hogar. Radiante de alegría al lado de sus hijos cuidando sus nietitos que santa que es mi madre bendícela sí bendícela señora Mi madre es una rosa de pétalos ajados que guarda su perfume muy junto al corazón viviendo nuestra angustia no sé lo que ha llorado por eso he mencionar la mi embargo de emoción mi madre es como un cromo de mágica paleta va siendo la ternura de todo ahí en su voz es dueña de mis sueños aunque no soy poeta los versos a mi madre me los inspira Dios que linda que es mi madre que suerte es tenerla y que dichoso al verla feliz en el hogar. Estamos presentando el concierto virtual especial del Día de la Madre a través de las redes sociales de la Secretaría de Cultura y en simultánea por la emisora cultural de Pereira 97.7 FM Radio de Interés Público. El gobierno de la ciudad le recuerda que ahora le toca a usted cuídese guarde distancia. Como una zamba nació la canción argentina Mamá Vieja con música de Juan Larenza y letra de Lito Bayardo. Los chalchaleros y los visconti popularizaron las versiones que se hicieron más famosas en Latinoamérica. Cuenta Bayardo en sus memorias que teniendo 20 años decide viajar a Buenos Aires para probar suerte en el teatro y la música y la noche previa al viaje visita a su madre sin contarle de su partida y que al llegar a la esquina se dio vuelta y vio a su madre despidiéndolo con su pañuelito en la mano alzada. Esta imagen lo acompañaría mucho tiempo y la dejó plasmada en los versos de aquella hermosa y recordada zamba que escucharemos a continuación en la versión de Los Visconti de Yo me llamo, Jesús Alcides Carmona González y Edgar Macías Bonilla ¡Gracias! 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 salí del paro, le dije adiós con la mano. Y se quedó mamá vieja, muy triste en la vuelta al rancho. Y se quedó mamá vieja, muy triste en la vuelta al rancho. Ella me dio el permiso que yo pagué con mi beso. Y enderece por la senda con mi vagar, el sueño. Y enderece por la senda con mi vagar, el sueño. Mamá vieja, yo le canto desde aquí esta samba. Que una vez le prometí, samba hay de ser la primera pa' que se acuente de mí. Samba hay de ser la primera pa' que se acuente de mí. Samba hay de ser la primera pa' que se acuente de mí. Le juro a mi mamá vieja que yo de usted no me olvido. Le juro a mi mamá vieja que yo de usted no me olvido. Yo sé que por la noche desde una estrella me mira. Y usted se acuente de mí. Y usted se acuente de mí. y mi alma yo le suspira mamá vieja yo le canto desde aquí esta santa que una vez le prometí samba eres la primera pa' que se acuente de mi samba eres la primera pa' que se acuente de mi finalizaremos este concierto virtual especial del Día de la Madre con una bellísima balada que pertenece al cantautor brasileño Roberto Carlos, uno de los últimos románticos de la historia de la canción latinoamericana. Escucharemos Cama y Mesa con el cantante Quique Duval. Quiero ser tu canción desde el principio al fin, quiero rozarme en tus labios y ser tu carmín, ser el jabón que te suaviza, el baño que te baña, la toalla que deslizas por tu piel mojada. Yo quiero ser tu almohada, tu edredón de seda, besarte mientras sueñas y verte dormir. Yo quiero ser el sol que entra y da sobre tu cama, despertarte poco a poco hacerte sonreír. Quiero estar en el más suave toque de tus dedos, entrar en lo más íntimo de tus secretos. Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida, ser todo en tu vida. Todo lo que me quieras dar quiero que me lo des Yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer Y más allá de ese cariño que siempre me das Me imagino tantas cosas, quiero siempre el más Tú eres mi dulce desayuno, mi pastel perfecto Mi bebida preferida, el plato predilecto Yo como y bebo de lo bueno y no tengo hora fija De mañana a tarde o noche no hago dieta Y este amor que alimenta a mi fantasía Es mi sueño, es mi fiesta, es mi alegría La comida más sabrosa, me perfume mi bebida Será todo en tu vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de este amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe El hombre que sabe querer Se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la justa medida Pero el hombre que sabe querer Se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida Su comida y bebida en la justa medida El hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de este amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe El hombre que sabe querer El hombre que sabe querer Se apasiona por una mujer Y convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la justa medida Señoras y señores Así finalizamos este concierto virtual Especial del Día de la Madre Que en simultánea hemos transmitido A través de la emisora cultural De Pereira 97.7 FM Radio de Interés Público Concierto que les ofreció El Gobierno de la Ciudad La Secretaría de Cultura Y la Banda Sinfónica de Pereira Recuerde, ahora le toca a usted Cuídese, guarde distancia Gracias por su compañía Hasta la próxima Hasta la próxima